La Dirección de Impuestos Internos cerró la tradicional Barra Payán, que está ubicada, como saben muchos, en la avenida 30 de marzo del Distrito Nacional por falta de declaración y pago de impuestos. Según una nota remitida por Impuestos Internos, el negocio es reincidente en esta práctica de emisión de facturas sin el debido número de comprobante fiscal, por lo que fue sometida al proceso de cierre luego de la impuesta correspondiente multa. Juan Abraham Frías Paulino, encargado del negocio, dijo que el cierre se produjo por el incumplimiento de pago de una multa de 85 mil pesos y admitió que con anterioridad se había multado a la Barra Payán por falta de impresoras fiscales, multa que dijo pagaron tras el cierre bajo la promesa de que en 24 horas reabrirían este negocio.